Bueno, si nosotros somos Cuarto Sentido, gente bonita, vamos a meternos el corrido de Ángel Canseco. Saludos para el compa Leo, suena mal que leco bonito, compa Dani. Diciembre 19 En la unión del Palmar, las nueve de la noche cuando esto vino a pasar. Te fuiste mi amigo Ángel, un chavo sin igual, marcaste nuestra historia y nunca te voy a olvidar. Por esto compongo este corrido, en la memoria grabarme los buenos momentos que pudimos disfrutar. Y Cuarto Sentido, aquí viene amenizar. Suena, dice. Tomaste la carretera rumbo a tu pueblo natal, por allá donde vivías con tu hermosa mamá. La persona a la cual amabas y que te recordarás, con Chutla y tu barrio al que le llaman Guzmán. No te volverán a ver, solo queda el recuerdo, que siempre van a tener, deberte al atardecer. Un saludo mis hermanos, sean todos y dos por igual. Ya con esta me despido, no sin antes mencionar, siempre lo recordarán. Porque con Manuel y Wichy, su amistad perdurará. Bueno, aquí vamos con este corrido.